Mi llanto Clavado en el dolor Ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vítele lloraba Te amaba tanto, tanto Que hasta de amor lloré Luego Las vendimias El vino turbio Las lágrimas rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto Me recuerda un amor Todos los llantos Solo uno Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Baja Ternera degollada Al fibe desterrado Llorando del agua Lloro estos hierros viejos Óxido lloro Lágrimas quejumorosas Rotas por amor Con salida De un bananeón Vivo Bella lágrima oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Amor de lágrimas Llantos de océanos Tantos de océanos Catarata de perlas Desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenada Lágrimas de odio Hasta el asesinato Húmeras mortacas Y escala ardiendo Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivo En la calle Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de la guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas Del incidio Hijo Padre Madre Todo el mundo llorando Había en ese instante Lágrimas A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos Llorábamos Y llorábamos Más Sin motivo Era un llor abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Por nada Con cada lágrima Tenía compasión De sinismo Al caer La compasión Con delicadeza Con eleganza Nunca tenía Abante caer Y era hermoso Verlo danzar De amor Cayendo Sin caer Suave danza Del sexo Hinos oscuros Escores aromáticos Mares embalsamados En los ojos Maremotos Detenidos En la mirada Vengo Desde el centro Mismo del agua A llorar Un dolor Tan grande Como el amor Hay cosas Que no dejan Son cosas Como ir Frente al sol Como el encontrar En un mar Traído por las olas Aquel beso Aquel beso Y aquel amor Perdido Donde aún No habíamos Aprendido a llorar Hoy lloraré Las cosas No lloraron Un amor Una muerte Aquella Música del dolor Llantos amados Tiernas aguitas De la infancia Lago Escondido Entre los árboles Donde los enamorados Se ahogan De llorar Lágrimas Como piedra Vesteñada Montañas Caídas Sobre la belleza Seda Perforada Por la gala Del tiempo Tapándome Los ojos Ya cerrados Para dormir Una pequeña Lágrima Atraviesa El cuadrinito Arranza Un ojo De la noche Y la aprieta Con fuerza Con el corazón Y la noche Comienza a llorar Lágrimas De un continente Perdido Sando Tornero La venida Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierto Llore Este vez Ahora Porque termina El canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Ese dolor De mí De mi Ves en mí Llanto Llevado Escribo En el poema Por una muerte De mí Escribo Escribo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!